Señora Rosario Silva Sanmistero, Serenitaria Ejecutiva Nacional de Derechos Humanos, Señores de los Hombres de la Comunidad Nacional de Derechos Humanos, Hermanos y Hermanos, paz y bien. En nombre del Dios de la Vida, en nombre del Maestro Jesucristo, quien siendo Dios se despojó de esta categoría de su ser y se hizo un hombre tomado en esta condición humana para recrear el universo y devolver su dignidad privilegiada al ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, su Creador. Pues, varón y mujer afrión, con igualdad de dignidad, derechos y obligaciones. En nombre de mi orden francescana y de mi amada provincia francescana de San Vallejo Salado de Caru, representada en el hermano superior provincial, Fray Mauro Vallejo Lago. En nombre de mi hermano, Fray Marco Antonio Quintero Sinojo, de la fraternal provincial de Cajamarca. En nombre de los religiosos y del clero de la iglesia de Cajamarca. En nombre de los hermanos y hermanas de la región de Cajamarca, especialmente hombres y mujeres campesinos, muchas veces vistas como personas de tercera categoría, polivirados, engañados, explotados, maltratados, sin que nadie escuche su voz. Que desean justicia y sean tratados en igualdad de condiciones y con las mismas propiedades que los demás. En nombre de los guardianes de las lagunas, que son fuente de vida en la región de Cajamarca, especialmente los hermanos de San Vallejo Salado de Cajamarca. En nombre de todas las personas de buena voluntad, de todos los niveles e instituciones que trabajan en la defensa de la vida, de los derechos del hombre y del medio ambiente de nuestro país. En nombre de los estudiantes universitarios y escolares de esta región de Cajamarca. En nombre de las mujeres de esta región de Cajamarca. En nombre de los maestros, de todas las instituciones de esta hermosa región de Cajamarca. En nombre de los cinco mártires que murieron defendiendo la vida y el agua en esta región. Aceptamos este reconocimiento con mucha humildad, porque sabemos lo que somos. Y con profunda gratitud, aceptamos este reconocimiento que nos concede la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En su vigésima segunda edición, correspondiente al año 2012. Reconocimiento que, de esta fe, conciencia y idea cristiana uruguay fiscal, nos impulsa a seguir apostando por el amor y la defensa de la vida, primer y más importante patrimonio que tiene la humanidad. Ahora, alguien me decía en los días de la lucha en la defensa de la vida del medio ambiente en Cajamarca. Padre, está destruyendo el patrimonio cultural de Cajamarca y de este país. Y yo le decía, el patrimonio más grande y más importante es la vida humana. Por eso mismo, estamos comprometidos a defender los derechos de la obra humana, ahora que, en el respeto de la misma, se construye la cultura de la paz, el bien común, la justicia y el progreso integrado de los pueblos. Y también, nos compromete a seguir incorporando la defensa de la eternidad de la hermana Madre Tierra, la mamapacha, en plena armonía con todos los restos del universo. Y en la vida de los pueblos, iluminados por la fe en Dios, que se hace praxis fundamental en el Evangelio de Cristo Jesús, fuente de vida, de verdad, de amor, de justicia y paz. Y en la vida he hecho el Evangelio de San Francisco de Asís, en este hermano fundador, en el hermano comunista, proclamado por las Naciones Unidas, la ONU y la Iglesia, en el año 1979, como Patrón de la Ecología, recibimos este premio que nos compromete a seguir trabajando en la construcción de un mundo nuevo, donde viva un hombre nuevo con respecto y dignidad. Hermanos y hermanas, muchas gracias.